Voy ahora con Priscila Cárdenas, Priscila estás por ahí, bienvenida, Cosmocolor está incumpliendo el contrato de la prestación de servicio en la emisión de licencias del gobierno de Sonora es el seguimiento que ayer le anunciábamos, como ayer el director de recaudación pues decía que el estado a lo mejor en dos semanas esto se iba a solucionar pero de la empresa nada, pues quién es esa empresa que tiene experiencia en varios estados nos pusimos a investigar, Priscila Cárdenas, adelante Hola Luis, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Proyecto Puente y fíjate que sí, en aproximadamente 15 días más podría resolverse este retraso en la expedición de licencias en Sonora este problema ocasiona largas filas de hasta 100 personas que acuden desde las 6 de la mañana para poder realizar el trámite en el CUM y que se quedan esperando este atraso se debe a que la Secretaría de Hacienda cambió de proveedor y no han podido adaptarse al nuevo sistema el contrato se firmó el viernes 2 de septiembre con la empresa Cosmocolor SADCB por 27 millones 666 mil pesos de acuerdo con el contrato que revisamos un poco más de 50 páginas se señala pues los términos en que se debería de poner en marcha la empresa tardaría de 5 a 8 semanas en poner en marcha el nuevo sistema a partir de la firma del mismo por lo que este viernes se cumplirá ya un mes de retraso ayer tuviste en el noticiero a Jorge Iván de la Rosa Flores el director general de recaudación quien te explicó de esta adaptación al nuevo sistema que les ha llevado más tiempo de lo normal y que es motivo también de la tardanza revisando pues el documento se señala que pasaría en caso de incumplimiento por parte de la empresa el contrato puede suspenderse por motivos como no iniciar con el suministro de servicios que objetó el contrato y en caso de que sea la Secretaría de Hacienda quien incumpla con la empresa la empresa podría optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso penas convenidas o bien cancelar el contrato entre los estipulados se encuentra sistema de emisión de licencias de conducir que tendrían un aplicativo móvil licenciamientos y todos los derechos de software para este sistema que incluye también el tema de los datos biométricos de las personas que pueden tramitar su permiso de conducir y cabe destacar que instalarían 70 estaciones de trabajo en todo el estado y todo lo necesario como materias primas y consumibles para emitir 300 mil licencias a partir del 2 de septiembre y 5 semanas más como te repito hace un mes que debieron de haber empezado a trabajar de acuerdo a lo que señala el contrato de servicio integral para la emisión de licencias de conducir del gobierno de Sonora este contrato vence el 31 de diciembre de 2022 es decir, ya en un mes vencería el contrato con esta empresa y que lo estipulado sería que imprimirían 300 mil licencias pero pues, como podemos ver de acuerdo con las filas y lo que te mencionaba Jorge Iván de la Rosa Flores el director de recaudación son aproximadamente 100 personas los que se quedan haciendo fila pero bueno, ¿quién es esta empresa? ¿quién es Cosmocolor S.A.D.C.B.? fíjate que revisando los contratos que ha hecho con otras dependencias de gobierno de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia vemos que la empresa juega de alta el 6 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México y que tiene contratos prácticamente tiene o ha tenido con todos los estados de la República Mexicana incluso con dependencias federales como son la Cámara de Diputados el Banco de México y la Secretaría de Relaciones y Transportes para emitir desde credenciales hasta pues, licencias con marcas de seguridad y todo lo que debe de incluir una licencia de conducir la empresa pues, incumple el contrato todo de acuerdo con la información que detalla el documento debieron de haber empezado de 5 a 8 semanas tras la firma del mismo que fue el 2 de septiembre y el problema en Sonora en el caso del CUM que es el centro de expedición de licencias más grande de Hermotillo pues está ocasionando largas filas y podría resolverse hasta dentro de dos semanas que es cuando se pudiese regresar el sistema que tenía la Secretaría de Hacienda de Licencias Express que es que las personas la renueven en línea siempre y cuando no cambien ninguno de sus datos esto fue lo que mencionaba Jorge Iván de la Rosa Director General de Recaudación El proceso de adaptación no se llevó digamos de la manera fue un poco más tardado de lo que se esperaba Por ejemplo, adaptación a la emisión a la expedición de plásticos Es un tema muy técnico pero finalmente obedece al sistema el proceso de adaptación al nuevo sistema El nuevo sistema técnico ¿Quién es el nuevo proveedor? ¿Y por qué cambió de proveedor? ¿Quién es el nuevo proveedor? El nuevo proveedor se llama Cosmocolor la empresa Cosmocolor ¿Quiénes son los propietarios? Bueno, no traigo aquí el dato de los propietarios pero te lo puedo proporcionar Cosmocolor es la empresa ¿Es con sede en Sonora? No ¿De dónde es? Es entiendo que su sede en Ciudad de México ¿Cuachi, Priscila? ¿No es la de Caguachi? ¿La de Jorge Cuachi? ¿Ya tuvo presencia en Sonora? Creo ellos también ¿O no? Fíjate que la persona que aparece como representante legal en el contrato firmado entre la Secretaría de Hacienda es una persona de nombre Alejandro Castro González que acredita su personalidad como representante legal de la empresa Cosmocolor sin embargo llama la atención que el acta constitutiva de esta empresa que como te digo fue a la de alta el 6 de diciembre de 1968 no aparece en el registro público de comercio que es la base de datos pues nacional en donde consultamos la propiedad de las empresas en México y en el estado de Sonora y los movimientos que han tenido en altas y bajas no aparece esta acta yo me imagino que por lo por lo vieja de la empresa ¿No? Sí ¿Qué otro dato Priscila? Porque es importante que el contrato dices es decir la empresa está incumpliendo y el estado puede invocar cláusulas firmadas Sí así es el contrato señala pues diferentes cláusulas en cuestión de incumplimiento habla que uno de los motivos para cancelar el contrato con la empresa sería que no empezaran a trabajar en tiempo y forma que es precisamente lo que tenemos que no han comenzado a trabajar en tiempo y forma durante la entrevista que realizabas ayer con el director de recaudación él te señalaba que el problema sería que no han logrado adaptarse al nuevo sistema ¿No? que como te repito este sistema incluye pues el software y todo lo necesario para y los insumos incluso para trabajar señala que no han podido adaptarse no señala a lo mejor la Secretaría haciéndose que no ha podido adaptarse y por eso no han podido comenzar a trabajar sin embargo pues es gravísimo esto ¿No? porque el contrato vence el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se emitieran 300 mil licencias hasta que se emitieran 300 mil licencias entonces que están teniendo un retraso de que se quedan sin imprimir 100 licencias diarias y esto ocasiona filas pues si se habla de un notable incumplimiento y también de las medidas el contrato habla de las medidas administrativas y de multas que se pudiera tener en caso de incumplimiento ¿de cuánto es la multa? ¿no lo dice? señala que sería de bueno no señala habla de miles de pesos de lo perdido ¿no? pero no no especifica de cuánto porque en este momento no sabemos cuántas son las licencias que no se han podido imprimir sin embargo lo que sí señala es que el pago que recibiría la empresa que la empresa recibiría un total de 27 millones 666 mil pesos se le pagarían a la empresa siempre y cuando se comprobara el costo las licencias emitidas ah es la condicionante ajá la condicionante que se le pagarían los 27 millones 666 mil pesos por el costo por licencia emitida e incluso está en subrayado todos los servicios contratados se han incluido en el costo a ver Priscila tengo que hacer un corte y vuelvo ya para concluir si hay algo más estoy con Priscila Cárdenas vaya exhibiendo este contrato que reitero si el estado no se pone fuerte con los proveedores cualquiera va a bailar con ellos estoy con Priscila Cárdenas quien tuvo acceso ayer al contrato de la prestación de servicio de las licencias que nos tiene ahorita pues levantadas a la gente de todas las edades que tienen ya yo creo todo noviembre mínimo ayer lo decía el mismo director de recaudación hace tres semanas cuatro semanas se debió haber entregado un servicio de calidad para los honorenses al que se le va a pagar 23 millones de pesos puede creerlo usted por lo que están haciendo y en este país pasa lo que pasa porque no pasa nada Priscila conclusión o algo más ahí porque está en proyectopuente.com.mx el análisis que hizo Priscila Cárdenas ahí lo puede encontrar proyectopuente.com.mx Priscila con la empresa Cosmocolor SADCB donde señala de semana uno a semana ocho cuáles serían las actividades al seguir empezando por adecuación de sistema migración de datos instalación de equipo pruebas utilitarias capacitación incluso puesta en marcha y acompañamiento lo que te mencionaba ya el director de recaudación que han tenido problemas con el sistema eso está calendarizado en la semana uno y la semana uno partió a partir del 2 de septiembre ¿no? Entonces pues sí hay bastante atraso y en cuestión fíjate de los antecedentes que pudiera tener esta empresa yo estuve consultando en el SAT para ver si habría sido boletinada como pasa con algunas empresas irregulares o que incumplen no tiene calificación negativa en el SAT tampoco se encuentra en el padrón de empresas sancionadas del gobierno federal y tampoco se encuentra en el padrón de empresas incumplidas del gobierno de Sonora esto también llama la atención no encontré en las bases de datos donde se consulta este tipo de información algo claro que nos hablara de un antecedente negativo preciso de la empresa entonces pues sí llama bastante la atención por la cantidad de contratos que tiene a nivel nacional y con dependencias federales siendo Sonora el primer año de 2022 que firmó contrato con ellos gracias Priscila buenos datos gracias muy buenos días abrazo ahí en proyectopuente.com.mx el gobierno de Sonora debe de mandar un mensaje el gobierno de Sonora debe mandar un mensaje de el que la hace la tiene que reparar ya pagar decimos es mucho no podemos caer en una especie de pues vamos a decirlo de terreno o que puede hospedar cualquier tipo de acto de mala práctica o de impunidad es decir hay que demandar a los proveedores reitero que prestan servicio a los ciudadanos a que lo presten como se merecen son millones de pesos los que están en juego son 23 millones de pesos que el gobierno de Sonora tiene programado pagarle a Cosmocolor la empresa que está emitiendo las licencias y que tiene más de tres semanas de retraso y que está obligando a las sonorenses y sonorenses a levantarse antes de las 5 de la mañana o a las 5 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana a hacer las filas y a otras también agencias ¿qué va a hacer el gobierno de Sonora? mínimo se tiene que mandar un mensaje en Sonora del que el que la hace la paga por más mínimo que sea porque si no empiezan como sibores si los sibores recuerda usted los pececitos así de los ríos en Sonora y terminan como mojarras o tiburones de la corrupción en los sexenios y no pasa nada o terminan pactando o vamos de estafa en estafa en diferentes niveles de gobierno y no ocurre nada y se va a caer en Sonora en una especie de estado de ciegos en donde también pues todo el mundo puede hacer lo que sea ojo con esa especie de democracia autoritaria parafraseando a Lorenzo Meyer en su célebre libro Nuestra tragedia persistente en México en donde tenemos democracia electoral gobiernos legitimados por la vía electoral pero tenemos una democracia autoritaria no pasa nada aunque pase mucho no hay rendición de cuentas usted ¿qué opina? en su célebre no hay para aburr en su célebre pero lo también por la vía